El Señor entregó en su poder a Joaquín y todo el ajuar que quedaba en la tierra. El Señor entregó en su poder a Joaquín y todo el ajuar que quedaba en la tierra. El Señor entregó en su poder a Joaquín y todo el ajuar que quedaba en la tierra. El jefe de Eunucos, movido por Dios, se compadeció de Daniel y le dijo, Daniel dijo al guardia que el jefe de Eunucos había puesto para cuidarle a él y a Ananías, Misael y a Sarías. Haz una prueba diez días con nosotros, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara después nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa real y trátanos según el resultado. Él aceptó la propuesta e hizo la prueba durante diez días. Al acabar, tenían mejor aspecto y estaban más gordos que los jóvenes que comían de la mesa real. Así que les retiró la ración de comida y de vino y les dio legumbres. Dios les concedió a los cuatro un conocimiento profundo de todos los libros de la sabiduría. Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado por el rey, el jefe de Eunucos se los presentó a Nabucodonosor. Después de hablar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y a Sarías y los tomó a su servicio. Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, lo hacían diez veces mejor que todos los magos y adivinos de todo el reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos. Porque estos dan a Dios de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir.